Hola, soy Lorna Cepeda y les invito a que no se pierdan el blog de Carlos Ochoa y sus novelas. Ahí van a encontrar de todo, todo lo que ha pasado en todas las novelas. No hay nadie que sepa más de novelas que Carlos Ochoa, de verdad se los aseguro. Van a encontrar de todo, de todo lo que ha pasado, por lo menos en mis novelas y un montón de novelas que hemos hecho. Un besito bien grande.